Bueno, ¿quiénes? ¿Cómo están? Yo soy Licha, bienvenidos a un nuevo video y bueno, vamos a hablar el día de hoy de la conferencia de Xbox en el E3 2019. Seguramente ya la vieron y si no la vieron, pues les voy a decir todo lo que ocurrió por ahí. Acompáñenme. Pues para mí, nunca habían estado mejor las cosas porque no tenían a PlayStation en la casa. Nintendo va a ser su Direct, entonces no tenían a nadie más de grandes compañías como que les hiciera Sombra y no sé ustedes qué piensan, pero para mi gusto se quedó un poquito corto. Vamos a ir desde el inicio de la conferencia para que veamos qué nos fueron presentando. Iniciamos con un juego que era un RPG. Vamos a checar aquí en Capital Gaming, si no lo han checado, en este gran artículo donde dice todo sobre la conferencia de Xbox en el 2019, que hice yo, obviamente, mientras estaba a la conferencia en Chinga. Como ustedes ven, estoy en mi instalación aquí en Los Ángeles, editando este video. Obviamente no. Pero vamos a ver, empecemos con The Outer Worlds, que ya habían mostrado este RPG de Obsidian Entertainment. Bueno, la verdad es que tener RPG siempre es bueno, entonces le damos como la bienvenida oficial. Y después, bueno, hubo una gran introducción a mi gusto que hicieron acerca de cómo había crecido la industria de los gamers, pero no tanto hablando como industria, sino como cómo revolucionamos el mundo en 20 años solamente y cómo se llegó a posicionar los videojuegos como una industria mejor incluso que el cine, es decir, más redituable que el cine y que muchísimas otras que estaban. Entonces, la verdad creo que era un momento emotivo, pero la gente siempre está esperando juegos y juegos y juegos, entonces pasó muy desapercibido este discurso. Felicidades a quien lo escribió. Y bueno, seguimos con Bloody Edge, que este juego me llamó la atención. Ya sabíamos que nos iba a preparar algo por ahí, Ninja Theory, le habíamos hablado de eso. A lo mejor, si no, aquí en Mookie, Capital Gaming, somos hermanos y amigos, entonces todos nos comunicamos aquí. Pero bueno, la verdad es que me resulta interesante esto porque va a ser perspectiva de tercera persona y multijugador. A ver si me pongo las pilas, me cague esa frase, pero a ver si me pongo las pilas y lo juego porque el director de combate es el mismo de Devil May Cry, entonces eso para mí fue como... Ori and the Will and the Wish. Este juego también ya se los había platicado por ahí en Capital Game, por eso les digo que actualícense por ahí. Y bueno, me gusta porque regresa el género de la plataforma. Hay muchos juegos de plataforma indies y están excelentes, pero me gusta que se tiene como todo el apoyo y además tiene un poquito más, siento como de inversión. Y bueno, va a quedar increíble, muy bonito y sea así porque pasa un pájaro, qué hermoso. Estoy aprovechando la luz porque ahorita en la conferencia de Bethesda la quiero ver, pero quiero hacer este video antes de que se vaya la luz para poner todas las luces y todo. Después tuvimos el Minecraft Dungeons que bueno, es como un RPG con Minecraft. Me parece bueno, porque ahí podemos empezar. Algunos que no hayamos jugado nunca a Minecraft, por ejemplo, es mi caso. Coméntenme ustedes si son jugadores asiduos de Minecraft. Y después creo que lo más emocionante fue cuando vimos como un survival horror extraño en un bosque y todo así como creepy y bueno, pues ya sabíamos. Por ahí estaba diciendo Rodrigo, es la bruja de Blair, es la bruja de Blair. Y sí, era la bruja de Blair. Vamos a ver qué tal queda el juego. Como que es una buena revelación. Y bueno, creo que llegó lo mejor de la noche cuando anunciaron Cyberpunk. Bueno, anunciaron el momento en el que nos presentaron el trailer de Cyberpunk 2077 y vimos el personaje por ahí con su chamarra super cool de samurái. Todos sabemos que Cyberpunk 2077 tiene como todas las miradas puestas por varios factores. La estética de Cyberpunk creo que visualmente han hecho un trabajo estupendo pues hemos visto muy poco, si es que algo de infle y toda la gente está vuelta loca con este juego, pero creo que lo mejor fue que cuando acabó el trailer nos presentaron a Keanu Reeves en el escenario. La verdad yo grité en mi casa y toda la cosa y que creo que Keanu Reeves es una excelente persona. Antes de ser actor y lo que sea es una excelente persona como un ser humano modelo y además de todo es Neo y Matrix. Entonces como que siempre ya es una persona que cae muy bien, tuvo una gran conexión con la audiencia, eso me gustó, como le gritaban, como contestaba y como presentó con palabras épicas la fecha de salida de Cyberpunk 2077, que por fin supimos algo, aunque no tenemos, les digo, nada más al respecto. Pero será el 16 de abril de 2020, todavía falta, pero estamos emocionados. Creo que fue lo más emocionante, de verdad, lo más emocionante de la conferencia y bueno nos llegan viendo aquí, no quiero decir que no vengan otras cosas buenas porque tenemos un remake, no sé si es un remake como un nuevo juego de Battletoads que está padre porque mantienen la perspectiva y todo y vamos a ver si mantienen la dificultad. Después tuvimos un juego padre que es como más para niños o es para personas que les guste probar distintos géneros de juegos y es hecho totalmente en animación como dibujo y bueno, se llama The Legend of Wright. Y después tuvimos uno de esos agradables break que anunciaron los juegos a la rampa del Xbox Game Pass disponibles desde hoy. Y bueno, el Xbox Game Pass tiene algunas cosas nuevas, además de que está para PC, que ya los habíamos anunciado eso por ahí, es que tenemos un Xbox Game Pass Ultimate que me pareció excelente por $14.99 al mes. Tienes acceso tanto en PC como en Xbox a este pase y además tienes el Xbox Live Gold que la verdad yo nunca he tenido, entonces me sonó bastante tentador. Y después llegó un gran trailer, no sé si lo vieron desde que inició las montañas, nevadas y luego se fueron por varios paisajes y yo dije, es un simulador de aviones. No sabía que era Fly Simulator pero yo llevo Fly Simulator y la verdad es que soy muy fan, más bien mi papá es súper mega fan de los simuladores de aviones, un tiempo tenía todos los volantes y todo, entonces siempre vi, ese es como el juego que yo veía en la computadora desde que era niña y como que sí, estaba abandonado, hay simuladores de trenes, hay simuladores de trailers, hay simuladores de vida, hay simuladores de todo y no había simuladores de aviones buenos, modernos y todo, gracias porque anunciaron ese Fly Simulator. Seguimos con uno de Age of Empires, una revisión en 4K que está padre porque me gusta este juego pero pues nada novedoso la verdad. Ah, después pasó Tim Shaffer a hablar de que Double Fine se va a integrar como parte de Xbox Game Studios y pues eso fue una gran noticia, presentaron Psychonauts 2, a mí me es relevante. Después seguimos con Lego Star Wars de Skywalker Saga, están divertidos los juegos de Lego, Lego estuvo bastante presente porque más adelante y saltándome en orden, presentaron un addition pack para Forza 4 con los coches de Lego y no sé, como la velocidad de Forza me pareció increíble, la verdad. Y bueno, luego tuvimos el trailer de Kakaroto. Otro juego de Dragon Ball y no es de peleas esta vez. Muy bien la verdad porque, bueno pues ya habían habido unos rumores de este videojuego pero va a ser un action RPG por lo que podemos ver y es la historia de Kakaroto desde que, me parece, que será desde que Freezer mata a Krillin y se hace Super Saiyajin por primera vez. A ver qué tal, se ve luego tuvimos un juego muy raro, nuevo, visto desde una perspectiva superior en la que veíamos una pareja que estaba discutiendo y luego decía cosas como es que tu padre y no sé qué, bla, 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 y tuvimos asesinatos y se llama 12 minutos quiero decir que van a ocurrir varias cosas en un periodo de 12 minutos, me imagino y dependiendo de tus acciones vas a cambiar y va a haber varias historias. Se llama Un Thriller Interactivo, me gustó mucho, me gusta que haya juegos nuevos. Después tuvimos Way to the Woods, que este es un juego muy bonito que nos presenta a un hermoso venado con su hijo, parecen como Bambi y su hijo o Bambi y su mamá más bien, y a lo mejor Bambi y su hijo, sí, podría decir Bambi y su hijo en el futuro y bueno, está como bastante bonito. Después tuvimos Gears of War 5, llegó Rob Ferguson al escenario, por cierto me fijé en su calzado tienes Nike, amarillo con negro, y presentó lo que iba a ser el Gears of War 5, ya se sabía pero pues fue emocionante para la audiencia y presentaron también como el Terminator Dark Fate Character Pack que se ve bastante padre porque bueno, ¿quién no es fan de Terminator? Comenten aquí si no es un fan de Terminator porque no creo que haya alguien así y bueno, luego vimos un poco acerca del control de Xbox que está padre y así pero yo no tengo un control tan caro, entonces me da igual y después un juego raro de Gears of War para móvil que es con los muñecos Pop que han sido muy famosos, me van a estar cagados, puede ser como una franquicia como Lego vamos a ver cómo les va. Después tuvimos State of Decay 2, Heartland y después otro RPG que ya conocíamos y todo ya también se rumoraba y es Phantasy Star Online 2 en Xbox que será free to play y seguido de una nueva IP que es Crossfire después presentó Bandai Namco al trailer de Tales of Arise me dice mi novio, eso es como de esos juegos que juegas, eso es como de esos juegos que juegas y yo estaba tratando de ver qué era y sí, es un juego de Tales, soy como fan de los juegos de Tales me gustan bastante, se me hacen muy buenos RPG con muy buen modo de combate y de acción y están menospreciados, vayan a jugar los juegos de Tales en todos lados después presentaron Borderlands 3, ya sabíamos, pero estuvo muy padre el trailer y después confirmamos el rumor del juego de From Somewhere que estaba haciendo George R. R. Martin ya saben, el escritor de Game of Thrones con Hidetaka Miyazaki y bueno, el trailer, la verdad a mí no me nació tanto, pero bueno, ahí lo dejamos se llama Elden Ring y después Phil Spencer regresó para hacer el evento diciendo que nos habían presentado más de cinta juegos hablando del Proyecto XCloud que ya está disponible para la gente que está ahí en el D3 y todos esperábamos que nos presentaran un nuevo Xbox nuevo Xbox, nuevo Xbox y sí, nos hablaron más del nuevo Xbox, no nos dijeron nada muy relevante más que se querían enfocar en el gameplay, que eso estuvo muy bien que sea una consola más enfocada en los gamers y en los gamers, no nos dan en el game, pero para jugar si es entonces en el gameplay y pues hablaron de todas las cosas, los loading time que son muy molestos y que tiene un procesador que va a ser cuatro veces más rápido que el que tiene el Xbox One X y es el mismo equipo de desarrollo entonces digamos que es un equipo top y elite que está trabajando en el Proyecto Scarlet todavía no nos dijeron cómo se va a llamar pero va a salir en Holiday del 2020 y bueno, nos presentaron el trailer que también todo el mundo esperaba de Halo Infinite que también se vio muy bien pero no tuvimos nada de gameplay y entonces fue algo así como pues digamos que en anuncios nos quedamos como a la mitad porque tuvimos casi todos los anuncios que estábamos esperando pero algunos no fueron tan desarrollados pero bueno, denle likes al video compártanlo para que la gente sepa de esos juegos favoritos déjenme ustedes en los comentarios cuál fue su momento más emocionante de la conferencia de Xbox yo soy Licia denle like al video suscríbanse a Mookin y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video